La sugerente invitación que Wanda Nara lea Maxi López por videollamada. Cada una de las acciones que realiza Wanda Nara es meticulosamente estudiada, no deja nada al azar. Por eso sorprendió al momento de compartir una imagen de la videollamada que se encontraba realizando con su ex marido, Maxi López, en medio del brindis navideño. Todo esto ocurre en medio de los rumores de su relación con el cantante elegante. A la vez que su ex, Mauro Icardi, también se ocupa de escribir comentarios intentado exponerla. Desde que la empresaria oficializó su separación de Mauro Icardi, se lo vio cada vez más cerca del cantante. Ella participó en su videoclip y él fue modelo de su marca de indumentaria. En el medio, compartieron algunas salidas nocturnas, con besos y arrumacos incluidos. Y sin embargo, ellos insisten en que lo que los une no es otra cosa que una amistad. En medio de todo tipo de versiones, desmentidas y curiosidades, la empresaria y el cantante volvieron a mostrarse juntos. Esta vez en la madrugada navideña. Horas antes, habían pasado una noche buena de reconciliaciones. La de Wanda Nara fue nunca mejor definida una noche de paz, una noche de amor. Porque si bien la ruptura con Icardi parece definitiva, siempre es apropiado utilizar el potencial con la empresaria y el futbolista. Ella se rodeó del cariño de su familia, ahora reconciliada. Y. Elegante. No participó. Pasó la noche buena con su expareja, Tamara Baez, y su hija. Jamaica, a quien él regaló un cochecito, pero que se maneja a control remoto, todavía es muy pequeña para estar al mando. De la reunión también participó su cuñado Ezequiel, hermano de la influencer, con quien se mostró muy efusivo en las redes. Pero después del brindis, el referente de la cumbia 420 enfiló para el norte del conurbano y se hizo presente en la casa de Wanda del Country Santa Bárbara. Allí donde los Nara habían pasado en familia y con un set reducido hizo bailar a todos. En especial a papá Andrés, a quien se lo vio muy efusivo en las redes. Pero no todo fue color de rosas, claro, porque en momentos en que ella se encontraba realizando una transmisión en vivo a través de Instagram. Mauro y Cardi le dejó picantes mensaje en tono de provocación. Wanda, que estuvo recientemente en la final del Mundial de Qatar junto a sus hijos varones. Valentino, Constantino y Benedicto, voló a la Argentina para un evento de su marca de cosméticos en un shopping y para pasar las fiestas con su familia. Atento a sus palabras y en una total intromisión, el jugador del Galatasaray seguía al detalle cada cosa que decía su ex y comenzó a dejar picantes comentarios. No te hagas la boluda, le escribió cuando ella contaba que estaba soltera. Y como si se tratase de un seguidor más. Mientras la gente lo arengaba para que deje más mensajes en ese tono, siguió, muy ex, pero me volvés loco a videollamadas. Minutos después le escribió a la madre de sus hijas, Francesca e Isabella. Conta para que me llamaste hace tres días por videollamada. Y como si sus dedos cobraran vida, tipeo, SOS la tóxica número uno, ¿o no? Y mencionó a que en mis palacios, estilista e íntimo amigo de la empresaria. Quien siempre está a su lado y es su confidente. Deja de aclarar tanto que oscurece, dijo al finalizar y festejo que falta poco para que vuelvan a Turquía. Aunque se desconocen los planes de Wanda y aún no se sabe dónde finalmente va a fijar su residencia para poder compartir tiempo con sus cinco hijos ya que sus padres viven uno en Estambul y Maxi López, que pronto volverá a ser padre, en Inglaterra por sus compromisos laborales. Desde hace un tiempo que la relación entre Wanda Nara y Maxi López entró en un periodo de tregua. A pesar de las dificultades que atravesaron desde su conflictiva separación en el 2013, las peleas públicas y judiciales que los involucró por temas de dinero y por la tenencia de sus tres hijos varones parecen haber llegado a su fin. Y tanto es así que el año pasado cuando Wanda protagonizó el mayor escándalo mediático de su vida al separarse de Mauro y Cardi luego de que se enteró del afer de su marido con la China Suárez. El exjugador del Milan estuvo ahí para contenerle y darle una mano con sus chicos. Incluso con las dos nenas que la mediática tiene con Mauro. Ese gesto fue muy bien reconocido por la empresaria quien no dudó en volcar su agradecimiento en las redes sociales y en felicitar también a través de Instagram a la novia de su expareja, Daniela Christensen, por su reciente embarazo. Ahora, en medio de los festejos navideños, la empresaria no dudó en compartir una instantánea de la videollamada que se encontraba realizando con López. De la que ella no dudó en aclarar que se encontraba en Londres. A Wanda se la podía ver copa en mano y un mensaje que deja más dudas que certezas. Feliz Navidad, te esperamos acá para el próximo año.